Para ustedes, de lunares y de lunas. Llegué preguntando dónde estaba la casa de los ángeles heridos y me invitaste a entrar. Quizá reconociste en mí a uno de ellos o tenías tú también un ala rota. Abordé tu cuerpo y descubrí la geometría celeste que dibujan tus lunares. Encontré en tus ojos escondido un árbol de castañas y reconocí en tu corazón al mayor de los tambores de la tribu. Yo vengo a ti para tocar en él y desatar la lluvia, para tentar en el mapa de tus manos a los demonios de la risa. Aquí estoy, criatura de lunares y de lunas. Tú, que conoces el lenguaje de los bosques, ayúdame a leer en este rastro de hojas secas. Gracias. 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 Gracias.